Componer una canción con aplicaciones gratuitas Musescore y PDF2Music son aplicaciones de licencia libre que nos ayudan a componer. A continuación, observaremos el procedimiento. Lo primero que se debe hacer es descargar e instalar en el computador las dos aplicaciones. Esto se hace directamente desde la página del fabricante. En la descripción se pueden ver los enlaces donde se indica cómo instalar correctamente los dos programas. El proceso inicia con la elaboración de un pequeño escrito, en lo posible haciendo uso de la rima. Una vez elaborado el escrito, se procede a separar las sílabas de cada verso. En algunas ocasiones se pueden unir dos sílabas. Esto es posible cuando la primera finaliza con una vocal y la segunda inicia igualmente con una vocal. A cada sílaba se le asigna una figura musical. Para este ejemplo, utilizaremos tres opciones. La negra, las corcheas agrupadas en parejas y el silencio de negra. El silencio de negra se utiliza para hacer una pausa o para realizar una respiración. A continuación, se abre el editor de partituras y se cierra la ventana Centro de Inicio. Esto se hace para poder trabajar en el archivo que aparece por defecto. Haciendo doble clic, se activa la herramienta de texto y se procede a escribir el título de la canción y el nombre del compositor. Luego, se procede a guardar el archivo dentro del computador. A continuación, en la ventana de figuras musicales se puede seleccionar una negra o corcheas agrupadas en parejas. La primera figura seleccionada se ubica en el sonido DO. Las otras figuras se ubican sobre sonidos cercanos, en lo posible en escala haciendo curvas. Una vez escritas las figuras, se teclea el comando CTRL-L y se escribe en cada sonido la sílaba correspondiente. Para escuchar la partitura, es necesario dar clic dentro del primer compás y luego oprimir el botón de reproducción. Como se pudo observar, el editor de partitura reproduce los sonidos, pero no el texto. Para ello, es necesario guardar el archivo en formato PDF y luego abrirlo en el lector de partituras. Primero, se oprime el botón TRI. Luego, se escoge la carpeta donde se guardó la partitura en formato PDF. Se abre el archivo y seguidamente se oprime el botón de reproducción. A continuación, observaremos el resultado final de este proceso con una canción elaborada en su totalidad utilizando las dos aplicaciones. En la canción, observaremos el resultado final de este proceso con una canción. En la canción, observaremos el resultado final de este proceso con una canción. En la canción, observaremos el resultado final de este proceso con una canción. En la canción, observaremos el resultado final de este proceso con una canción. En la canción, observaremos el resultado final de este proceso con una canción. En la canción, observaremos el resultado final de este proceso con una canción. En la canción, observaremos el resultado final de este proceso con una canción. ¡Suscríbete al canal!